mis amigas y amigos muy buenas noches a todos espero estén bien hayan pasado un día bendecido lindo hoy estamos a ver a que estamos hoy hoy es sabadito no me acordaba que estoy haciendo aquí ya me voy no se crean a no puedo salir de todas maneras mi esposo anda le tocó trabajar mi niño también anda trabajando el otro me abandonó y se fue al parque y a mí y la chicle citas somos las únicas que nos dejaron aquí en la casa así que pues ni modo a trabajar se ha dicho ya ven que uno siempre anda ocupado haciendo cositas que les platico les platico que han dado tan atareada haciendo cosas mis amigas que se me olvidó que yo tengo la espalda descompuesta usted no sé yo pienso que a lo mejor muchas de ustedes no me conocen aún o que no están aquí desde el principio de que empecé pues todo el canal de este que es de mayita mayor ya el otro fue más adelantito el del compras con mayita mayor ya fue más adelante hecho con el propósito de enseñarles mercancía de arroz negocio y luego también para que mis niños sacaran algo de dinero de para gastar así que miren hemos estado trabajando más bien he estado trabajando como burra sin me cate corro para un lado corro para el otro y no paro pues yo todo el tiempo mis amigas si ustedes no me conocen yo desde muchacha desde chiquilla les digo que yo me siento como que fui como la oveja la oveja a no la abeja no pues abeja mi papá me decía pero la oveja negra de la familia porque a mí me encantaba era media rebeldona me gustaba salir me gustaba hacer como que tenía mi propia mente y no me gustaba que me dijeran qué hacer y qué no hacer pero porque yo miraba como que había injusticias en mi familia crecimos en una familia bien mexicanota así que me encantan las raíces de cómo creció en méxico me encanta como como come uno me encanta como sale uno me encanta cómo se divierte una entre familia pero lo que no me gustaba era que mis hermanos tenían más privilegios que yo hoy eso me en china ve el cuero de coraje no sé si eso me hará sentido pero no me gustaba que ellos tenían privilegios así que yo siempre quería andar fuera quería andar haciendo y deshaciendo y no se me permitía así que ahora que estoy grande y pues ya nadie me puede parar así que ahora sí ando y hago y deshago así que yo soy bien terca y eso es una de las cosas que tengo que todo el tiempo he sido terca si me dicen no puedes yo digo si puedo por eso es que muchas veces con problemas que se me han venido con este negocio digo no 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 me voy a dejar caer no me voy a dejar que me venden para abajo ya ven todavía ando con el problemita de los pagos por lo mismo ahí ando peleando y peleando la miga siento que nada y siento que nada y siento que no avanzo pero yo sé que tarde que temprano voy a salir de esta pero les contaba que ayer me fui a la oficina de a llevar una caja de ups al ups y qué creen que llevaba una cajota de 22 x 22 x 22 pulgadas llena de mercancía y pues al subirla al carro toda mi familia en ese rato mis hijos uno andaba trabajando el otro estaba en la escuela así que no había nadie quien me ayudara mi esposo estaba dormido porque se tenía que levantar y ir al trabajo así que yo solita me cargué la caja me compré un diablito el diablito me ayuda se van a enojar las que las que es un chiste no crean el diablo no me ayuda para nada no él me compré un diablito pero ese diablito pues tiene que levantar uno de todas maneras me ayuda a llevar la caja al carro no pero de ahí de del piso al carro yo la tengo que levantar de bajarla del carro y meterla a la oficina del del ups y también cuando voy a la otra a la otra compañía que tenemos de paquetería así que la tenía que subir a la báscula para que la pesaran amigas se acabaron los hombres no entiendo no entiendo gracias al eterno que mis hijos todavía están creados a la antigüita pienso que en méxico los hombres son más galantes que aquí como que los hombres tienen más de que hay una mujer le voy a dejar el asiento yo no estoy diciendo porque yo también sé que hay feministas por ahí fuera que cada vez que uno está parado el hombre se tiene que levantar y dejarle la silla no pero pero un poquito sí pero amigas se acabó la galantía ya los hombres ya no son tan tan atentos a las mujeres estaba un hombre y bien vestidito bien con un de este palo de de golf y me miró porque dijo la muchacha voy a ocupar que la subas aquí arriba y yo pues me miré hacia alrededor y me miró amigas y se quedó parado así como si nada y era un yo sé que no todos los americanos son así pero hay que feo no que fue que mal quedó ahí se miró bien feo no tenía ninguna responsabilidad de ayudarme pero el simple hecho de que no se convivió sentí así como híjole guac qué feo que un hombre sea así pero pues bueno ahí voy yo como se puede decir bien criada con maicito que me aviento y la levanto y cuando iba para arriba dije ya me fregué la espalda otra vez porque luego luego se siente como que se estira un nerviosito y empieza a sentir un oso calientito en la cintura dije ya así que ahora y ando toda choca toda renca toda media así camino pero así me fui de compras hoy amigas como les digo yo soy bien no sé como que nada más no quiero parar pero pues bueno me tendré que dar un espacito así que si me miran si tienen compras conmigo y me miran que ando un poquito así media lentita tengan paciencia mis amigas que ya me voy a curar ok miren ahorita les quería enseñar rapidito una compra esta compra es una compra de pieza acuérdense que también las hacemos compras por pieza mis amigas ok y las piezas a les subimos un poquito el precio así que si ustedes quieren saber toda la información búsquenme en el whatsapp ahí nos ponemos el chismolier y ahí les paso toda la información ok pero miren quiero que enseñarles porque se me hace bien bonita la mercancía ese muro de murciélago desde el otro día ando aquí miren unos brasiercitos estos mis amigas los encontramos por 13.99 pero miren que belleza de brasieres y luego otros brasiercitos me encanta la combinación de colores estos también son marca rachel roy 13.99 por estos y esto todo esa pieza a esta clientita yo ya les sé no voy a decir su nombre pero yo ya les sé los gustos yo ya les sé todo yo ya les sé sus medidas 13.99 por esta miren precioso también unos calzoncitos calvin klein calvin klein 14.99 por estos miren paquetitos de calzones otros calzones que le encantan 11.99 ah digo 10.99 por estos miren que preciosura cómodos cómodos nos encuentra todos la comodidad miren estas son unas cositas que me encontré los fui a la tienda burlington y en cuanto entré dije a ella le va a encantar esto miren manga larga con cuellito y así es de la parte de abajo miren nada más panty blusa creo que les dicen verdad 17.99 por esta vean vean yo sé que la de marca pues es carita pero pues bueno hay gente que le gusta esta miren esta una tommy una tommy hilfiger 14.99 por esta preciosa se mira como que está cómoda miren esta me encantó si no fuera así si tuviera un cuerpazazazo me la ponía esta está por 12.99 miren cómo brilla está preciosa verdad y luego un suetercito este ya lo miraron el otro día ella lo miró en un live y me mandó luego luego mensajito mayita ese suetercito y si miren 19.99 por este bebé este bebecito así que lo que ustedes miren de repente si quieren ir de compras por pieza que es para más gusto propio como les he dicho si es para negocio entonces les conviene más por horas pero miren aquí está otro bebé que también fue uno de los que ella miró en el live este no tiene cierre este mis amigas está por 14.99 miren miren qué belleza ay creo que ahorita si se está mirando bien muy bien lo negro verdad miren aquí están otros calchoninos por 10.99 por estos también ya saben de saber más o menos el precio solo si nos los encontramos en especial pues entonces cambia verdad unas botitas unas botitas se acuerdan que les enseñe estas pero en color animal print marca yes miren estas yo ella quería las animal print pero no las encontré por ningún lado las encontré en rojo completamente rojo creo que se las enseñe en un video pero de aquí a que ella me contestó yo ya me había ido de la tienda así que no las compré y el otro día que andaba ahí encontré estas 29.99 por estas bellezas si las tuvieran a ver no no me las compro porque aquí en arizona es caliente el clima así que me sudaría mucho el pie con estas pero están bellas me encantan ando en busca de unas así pero delgaditas miren estos también no le dan caso a mi cochinero que tengo tengo recibos tras recibos tras recibos que tengo que acomodar estos son unos michael kors miren nada más déjenlos acomodo de este lado para que se mire mejor en la lucecita miren así son como me quita miren así así son de la parte de atrás y luego estos mis amigas están por 69.99 pero tienen plataforma como taconcito anda una levantada como una wedge algo así pero preciosos estos en cuanto los mire yo dije híjole me va a regañar su esposo porque cuestan caritos pero yo sé que le van a encantar y si en cuanto le mandé la fotito y le encantaron miren a ella le mandé una mochilita de este color y me han dado pidiendo estos tenis desde hace tiempo para atrás y miren nada más que los encontré así que ahora sí ya tiene su mochilita para que quede con los tenis estos estaban por 24.99 y el último par de zapatos vienen siendo estos steve mattins a ella le encanta este tipo de zapatos miren nada más con su wedge así muy bonito estos steve mattins están por 39.99 están diferentes los zapatos están diferentes los zapatos verdad pero pero muy muy bonitos no sé a mí me encantan pero también mis gustos están muy así locochones no estoy diciendo que los tuyos son locochones pero a mí me encantan también las cositas así bueno mis amiguitas si ustedes se gustan ir de compras conmigo ya saben búsquenme por el whatsapp 623-362-9674 en el whatsapp les paso toda la información les paso todo lo que me pidan y nos ponemos de acuerdo para irnos de compras bueno las voy a dejar ir me voy a poner a subirles este videillito me voy a poner a subirles otro videillito ya que no puedan levantar levantando cosas pesadas así que no puedo procesar cajas así que mejor hacerles video hasta que se me arregle esta espaldita ya que lleguen mis hijos que me puedan ayudar a mover cajitas entonces sí bueno mis amigas las quiero mucho gracias por haberme visitado nuevamente besitos a todos que el eterno me lo atendía adiós